Hola, quiero enviar un saludo muy especial a la generación de graduandos 2020. Sé que este no ha sido un año fácil, ha sido un año que ha requerido grandes esfuerzos de cada uno de nosotros y para ustedes seguramente ha significado cambiar y ver distintas las expectativas de una celebración de cierre de un año escolar y de toda una vida de colegio. Sin embargo, soy consciente que en medio de las dificultades, de la incertidumbre, del dolor, hemos visto también florecer grandes sentimientos de solidaridad y generosidad. Ustedes, de alguna manera, son una generación privilegiada. Han sido forzados a una sobredosis de amor y afecto al interior de sus familias justo antes de independizarse. Han sido testigos del poder extraordinario de la tecnología y de la innovación para resolver problemáticas sociales. Han visto cómo es posible conectarse aún en la distancia y gracias a la virtualidad. Ustedes han sido llamados nuevamente a darle una segunda mirada a qué significa procurar el bienestar y el cuidado de nuestro medio ambiente. Por eso quiero dejarlos con una pequeña reflexión. Y es que quizás ustedes son la generación llamada a imprimirle un sello único de humanidad y empatía a la nueva normalidad. ¡Felicitaciones!